Hola, soy Ana, tengo 26 años, vengo de Albacete. Yo soy Alberto, soy de Canarias y tengo 25 años. Llevo años pensando en ir a estudiar fuera, estudiar inglés, y los últimos años de estudio pues dije, pues tengo que hacerlo sí o sí. Así que tenía la opción de Canadá, la opción de Inglaterra, en Malta y demás. Y al final por el tema del clima, poder estar cerca del mar, vivir en una isla, pues es bastante importante para mí. Y después, bueno, de haber estado un par de años en Madrid, dije, pues tengo que hacer algo que tenga sol. Necesito estar a gusto, como ahora. Ahora que estoy súper escandilado, pues no me gusta. Así que decidí venir y venirme para aquí. Pues por varias cosas. La primera porque me encantan las ballenas probadas y pasan por aquí. Sé que es una locura, pero bueno. Pero elegí a Australia porque aquí fue a hacer el sur, el clima, y la agencia. No sé, me gustó todo lo que explicaban, las experiencias. Y bueno, también porque soy profesora, necesito sacarme un nivel alto de inglés para la posición. Y bueno, aquí mejor sitio de Australia. Así que aquí estoy, disfrutando. Yo estoy estudiando general inglés en Subton. Está muy bien porque me meten muchísimas ganas. Los profesores son muy exigentes con el horario, con todo, no puedes llegar tarde. O sea que está bien, la recomiendo. La recomiendo si quieres aprender de verdad inglés. Bueno, pues yo estoy haciendo un curso general de inglés. Bueno, en realidad, dos cursos. El primero fue un curso general en que iba de lunes a viernes por las mañanas. Y ahora estoy haciendo un curso condensado en el que voy solo tres días a la semana. Y donde estoy estudiando es en Pacific, en la escuela Pacific que está en mitad de surcha. La verdad que bastante bien, son bastante flexibles, son súper buenos. Me hacen sentirme súper contento, ¿sabes? Conocí a Dingo gracias a una amiga que me dio el contacto de uno de los agentes de Dingo. Y en cuestión de dos meses ya estaba por aquí, por Australia. Y todo fue muy rápido. O sea que te agradezco muchísimo. Y nada, el recibimiento fue lo más. O sea que le doy muchísimas gracias a Marta porque me hizo sentir como en casa desde el primer día. Así que desde aquí, un beso. Un año antes de venirme, estuve hablando con una compañera allí en Tenerife y me comentó que se venía a Australia, justo con esta compañerita. Al cabo de los meses y demás y tal, con el tema este que había comentado al principio de que tenía ganas de venirme a estudiar inglés fuera de España y demás y tal, me dio por preguntar. Le digo, mira, ¿y qué tal con la compañía esa con la que fuiste? Al final, ¿te fue bien y demás? Y me dijo que sí, que le había ido genial. Entonces, me contacté con uno de los agentes de Dingo y la verdad que me fue genial. Tuvimos el contacto por medio del WhatsApp y todos los días hablábamos, íbamos viendo los diferentes cursos, los precios y demás y tal, y al final me decidí venir aquí. Nos conocimos en un evento de Dingo, surfeando. En Kurumi, una playa que está por ahí y que la verdad que está genial para aprender. Total. O sea, para mí fue lo más. Estuvo súper bueno, la verdad, sí. Además, decía María, la profe, que era uno de los mejores días para aprender y... Genaria. Sí. Y nada, o sea, me subí como tres o cuatro veces el primer día, entonces para mí fue bueno. Fue un buen día y aquí continuamente en todos los eventos que haces conoces gente y la verdad que es súper súper bien. Y ahí fue cuando nos dijimos, esta gente es buena gente. Sí, nos empezamos a llevar. Y desde entonces... Y nada, ese día además que había un grupo grande y vi a Alberto y digo, joder, este chico parece que sabe surfear. Y nada, y le dije, oye, tenemos que... Es verdad lo bastante tía. Sabías, habías surfeado en... Sí, un postureo. En Canarias. Sí. Vale. Y nada, y entonces me acerqué ahí y yo... Oye, tenemos que quedar, seguir surfeando, tal... Y nada, sí, pues nos seguimos viendo los eventos, nos vimos en las barbacoas con el tenis, con el voleibol... Y ya, bueno, después hicimos como un grupillo, que nos vamos... Siempre que podemos los fines de semana nos vamos a surfear y... Es un buen grupo, un buen grupo. O sea, al final te vas reuniendo con gente que comparte cuartesimas decisiones y... Es súper bueno, nos reunimos eso, con un par de coches, todas las tablas, nos vamos para una playa, nos hacemos una barbacoa, al final... Una buena vida. Sí. Comer y hacer deporte. ¿Quién no quiere esa vida? Sí, sí, sí. Totalmente. Si quieres vivir una experiencia diferente, hacer amigos, disfrutar, estudiar inglés, viajar... Todo, todo. Es que aquí es espectacular. Ver ballenas, ir a la barra de Coral... Lo sé, todo. Todo. La verdad es que sí. Si tienes la necesidad de ir a estudiar afuera o de vivir la experiencia... Si hay algo que te lleva a venir para aquí o dudarlo... O preguntártelo a ti mismo... Algo. Esto está genial. Además, el clima está genial. Motivación. Porque desde el primer momento están ahí, ¿sabes? Lanzándote a venir para acá con todo. O sea, desde las escuelas, a los eventos que hemos dicho antes, a la calidad de vida... Todo, en todo es como una pequeña motivación que me han dado para venir aquí. Y, por supuesto, no hacía falta, pero lo tengo que decir. Sí que es mi manada porque me siento como en casa y muchísimas gracias por todo. Para hacer todo esto como un sueño. Y, para mí, la palabra es mate, que es la palabra que más usan los australianos aquí. Que es como colega, ¿no? Amigo. Y, claro, pienso en esa palabra porque es que estamos viviendo un sueño, ¿no? Por así decirlo. Estamos en Australia. Es un paso que requiere un esfuerzo por tu parte, ¿sabes? No es... Te dan ese empuje. Esa energía. Eso, todo. Pues sí. Te dan energía. La verdad es que Dinko me está ayudando a hacer este sueño realidad, la verdad. Así que eso agradece mucho. Sí. Así. Lo Doing. Tocuk. Solo por tu parte de abajo en la boca en la boca en la boca. Calio a tu parte de abajo en casi hay un oreo en la boca. I y nos conjo en tus pies de compras. Gracias.